Muy buenos días, muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a este nuevo seminario de capacitación, este nuevo webinar. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy el tema es cielo raso suspendido, opciones de producto e instalación de emparrillado. Este seminario, este webinar, tiene certificado de participación y es muy importante que estén pendientes y pongamos atención hasta el final porque después se les enviará un pequeño examen para recibir el certificado de participación. Nuevamente, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Desde 2020 estamos haciendo estos webinars todos los viernes. Hemos estado compartiendo con ustedes toda nuestra gama de productos, los diferentes materiales que tenemos para ustedes, para renovar sus residencias, sus comercios y estamos empeñados en apoyarlos para hacer trabajos bien hechos, tanto en sus proyectos, en sus casas. Como saben, tenemos nuestra propia fabricación en varios productos, como los techos, que tenemos nuestra planta de fabricación, techos, carriolas, study tracks y otros productos. Aquí en Transísmica tenemos nuestra planta de fabricación de puertas y productos de hojalatería en la vía Tucumén, frente al crisol. Y tenemos nuestra planta de producción de productos de EPS, mejor conocido como FOM. También donde producimos, por ejemplo, el panel PCH, el termopanel y todos estos productos aligerados, que son sistemas muy innovadores para la construcción. Tenemos 13 tiendas alrededor del país y los invitamos a que nos visiten a su tienda más cercana. Estarán muy contentos de que nos puedan visitar. Los esperamos de lunes a viernes de 7.30 a 4.30 pm en todas nuestras tiendas. Si no pueden acompañarnos, entonces les podemos asistir por nuestra línea de WhatsApp a través del 6550-1921. Pueden escribirnos a ese WhatsApp directamente y ahí podemos responder sus preguntas, ver los diferentes productos que necesitan, podrán cotizar y comprar, hacer el proceso completo a través de nuestra línea de WhatsApp. Para este seminario es muy importante, si lo ven a través de una computadora, obviamente es la mejor manera de hacerlo porque hay videos y hay diapositivas que se podrán apreciar mejor a través de una computadora. Si lo hacen a través del celular, recomendamos ponerlo en posición horizontal, de manera que puedan apreciar de mejor forma. Y este seminario en esta mañana tendrá aproximadamente una duración de 90 minutos. Al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. No es obligatorio para el certificado de participación estar en el periodo de preguntas y respuestas, pero sí lo recomendamos porque ahí sale mucha información. Muchos de ustedes son expertos también en todo este tipo de productos y hacen muchas preguntas muy interesantes, así que los invitamos a que nos acompañen, si pueden, al final del periodo de preguntas y respuestas después de los 90 minutos. Sí, muy importante que esas preguntas nos las escriban a medida que van surgiendo durante la presentación. Las hagan a través de la sección de preguntas y respuestas, ahí en su Zoom, de manera que podamos atenderlos y buscar las respuestas más rápidamente. No a través de la parte de chat porque ahí es más difícil darle seguimiento y poder responder a todas sus interrogantes. Muy bien, como les dijimos en la mañana de hoy, estamos aquí para aprender sobre los criterios de selección de cielo raso, ¿sí? De acuerdo a la aplicación, qué tipo de cielo raso tenemos que utilizar de acuerdo a cada necesidad que tengamos. Vamos también a aprender sobre los diferentes cálculos básicos para la compra de un sistema de cielo raso, es decir, cómo tenemos que hacer los cálculos, qué tenemos que calcular, qué materiales necesitamos para instalar nuestro cielo raso. Vamos a aprender a instalar un sistema de cielo raso completo, vamos a hablar de todos los diferentes tipos de instalación y a ver también aprender a dar mantenimiento a los sistemas de cielo raso, cómo se deben mantener a lo largo del tiempo para que nos den una durabilidad extendida. Tenemos un temario muy, muy completo, introducción a los cielos rasos, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de cielo raso, cómo se selecciona el tipo de material, los diferentes modelos emparrillados de las láminas y los emparrillados, también los cálculos, qué tenemos que calcular, cuántos metros cuadrados, qué cantidad de elementos y todo lo que tiene que ver con instalación y mantenimiento de los cielos rasos. Así que va a estar un seminario súper, súper completo de todo este tema, no va a encontrar un seminario más completo de cielo raso que este que vamos a presentar en el día de hoy. Con ustedes entonces le voy a dejar que la presentadora del día de hoy, la ingeniera Tatiana Meléndez, que es una experta en un sistema de cielo raso. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos y bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos. Como lo dijo mi compañero Esteban, mi nombre es Tatiana Meléndez. Vamos hoy a introducirnos en el tema de cielo rasos desde las diferentes familias de cielo raso que contamos en nuestras sucursales a nivel nacional, como también todos los tips para una correcta instalación. ¿Por qué existen los cielos rasos? El uso de cielos rasos suspendidos en Panamá es muy común, ya que nuestro consumo de cubiertas para la mayoría de las viviendas es de tejas o láminas de zinc. Por lo tanto, los cielos rasos entran a generar confort térmico en una residencia, oficina o un local comercial. También los cielos rasos los utilizamos para ocultar estructuras y tuberías. Recordar que siempre utilizamos las áreas de losas o las áreas superiores para todo lo que es cableado eléctrico o cableado de computadoras o también tuberías y por lo tanto la forma más estética de ocultarlas es a través del uso de cielos rasos suspendidos. También es una manera de tener acceso a todas estas instalaciones de forma rápida para el mantenimiento. Otra de las razones es por estética y una rápida instalación o acondicionamiento de un lugar. Las características principales de los cielos rasos. Definitivamente, cuando elegimos un cielo raso debemos considerar las propiedades o características que estos nos puedan permitir adecuar la habitación o el espacio que vamos a condicionar. Uno de ellos es que sea resistente a la humedad, fácil de instalar y desinstalar. Recordar que siempre debemos estar pendientes del tema de mantenimiento, que sean bajos en mantenimiento para que puedan perdurar en el tiempo. Al bajar el techo de un área, esto el cielo raso nos permite acondicionar. También permite jugar con la iluminación. Debemos considerar las capacidades de aislamiento al ruido y aislamiento térmico para lograr un mejor confort. Muy importante que al momento de instalar nuestros cielos rasos, tenemos que definir los componentes. En HOPSA encontramos con todos los complementarios para su instalación. Desde colgantes, que podemos utilizar alambre galvanizado en diferentes espesores o calibres. Los soportes metálicos o el emparrillado, contamos con dos marcas. Y además de esto, las placas. Vamos a ver los diferentes modelos con los que contamos y los elementos de fijación como tornillos o clavos. Estrategias para la selección del tipo de material. Muy importante, al momento de elegir un cielo raso, siempre vemos el precio, pero también debemos definir el uso que vamos a tener de esa área o ese espacio que vamos a condicionar. En HOPSA contamos con cuatro familias de productos, entre ellas el foam, que es la opción más económica y con excelente aislamiento térmico. Contamos con yeso, otra de las opciones económicas del mercado. Son productos que tienen mayor peso por su composición y lo que es los y los rasos de PVC, que nos permiten tener productos resistentes a la humedad, ideales para utilizar en exteriores. Tenemos variedad de colores y los cielos de fibra mineral, que con ellos logramos excelente acústica y son muy utilizados y muy especificados por arquitectos, dependiendo del uso del área a donde se vayan a instalar. Vamos a iniciar con los celorrasos de foam. En HOPSA somos fabricantes de cielos de foam. Es el cielo más económico. Contamos con una diversidad de diseños. Es excelente aislante térmico y excelente aislante acústico, fácil de instalar, fácil de limpiar. Resiste el pandeo y muy importante es autoextinguible. ¿A qué nos referimos cuando es autoextinguible? En caso de un incendio, el cielo raso de foam se va a consumir, no va a permitir la proliferación de llamas ni generación de humos tóxicos. Es muy importante considerar esto al momento de hacer la elección de sus cielorrasos. Podemos ver los diferentes modelos con los que contamos. Hay variedad de diseños en formatos de 2x4. Vemos el cielorraso cielo azteca. El nube es uno de los más utilizados en el mercado. Tenemos el cielo corteza, que simula las vetas de madera. Cielo laja, que simula piedra. Contamos con otros diseños como el parqué, onda, imperial, el modelo jardín, también muy utilizado en proyectos residenciales, y el modelo aliso, que es el más consumido a nivel nacional. Como les indiqué anteriormente, somos fabricantes de cielos de foam y en HOPSA contamos con el super aislante. El super aislante es un cielo de láminas moldeadas de poliestireno o EPS y tiene diseños, patrones florales, como ven en la imagen. La ventaja de este cielo es que tiene excelente aislamiento térmico. ¿Cómo medimos este aislamiento térmico? Con el factor R. El factor R es una medida que nos indica cuánta es la capacidad de este cielo de bloquear el calor en una habitación. El factor R de este super aislante va a variar dependiendo del espesor. Contamos con dos espesores en existencia, 1.5 pulgadas y 2 pulgadas, siendo el factor R del modelo de una y media pulgada 5.5 y el super aislante de 2 pulgadas, el factor R, 7.4. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor espesor, mayor capacidad de aislamiento térmico tengo en la habitación. Luego contamos con los cielorrasos de yeso. Los cielorrasos de yeso tenemos dos marcas a nivel nacional, la marca Topline, que es la marca más económica, y la marca Skyline. Ambos productos tenemos diferentes modelos, están revestidos de una filmina, que es la que le permite el diseño o los acabados al cielorraso de gibson, es el cielorraso de gibson con fibra, lo que lo hace más resistente al impacto. Y la ventaja de nuestros cielos, ambos, Topline y Skyline, es que cuentan en la cara posterior con un aislante reflectivo. Esto nos va a permitir aislar el calor en la cámara que se forma entre el techo y la altura del aislante. Podemos ver los modelos con los que contamos. Recuerden que las opciones de yeso son opciones económicas. Tenemos los modelos Topline y Skyline, siendo el Skyline el más resistente al pandeo, porque contamos con una lámina más gruesa, 7 milímetros de espesor, mayor contenido de fibra en su fabricación o en su núcleo, lo que nos permite que sea un producto más resistente. Aquí podemos ver las características que mencioné anteriormente. El espesor de 7 milímetros o más, siempre hablamos de espesores, hay una tolerancia, hablamos de un milímetro de espesor, podemos encontrar láminas de 7 milímetros hasta 8 milímetros. El vinil totalmente adherido a la superficie o al sustrato. Eso nos permite tener un diseño limpio. Y la filmina reflectiva en la cara posterior, que nos ayuda al aislamiento térmico en nuestra habitación. Aquí vemos una comparación de nuestro cielo raso Skyline con la competencia muy importante, que el cielo raso nos brinda esa garantía de que la filmina decorativa está totalmente adherida al sustrato, lo que impide que vean esas burbujas que se ven en la figura de la mano izquierda. Eso desluce nuestra instalación de cielo. Adicional a esto, contamos con varios diseños, más de 6 modelos para su elección. Aquí vemos otro ejemplo donde la lámina de yeso se ha pandeado. Esto lo puede ocasionar muchas cosas. El espesor muy delgado, también la humedad que se concentra entre el techo y la instalación a la altura del cielo, que no tenga la filmina en la cara posterior y se absorbe esa humedad logrando pandeamientos. Por lo tanto, nuestro cielo Skyline le asegura una excelente instalación uniforme en su acabado final de habitación, oficina o local comercial. Vamos con una encuesta. Así es, Tatiana. Buen día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y sí, vamos a tener nuestra primera encuesta del día de hoy. A ver qué nos dicen nuestros participantes, Tatiana. Vamos a ver nuestra pregunta número uno, que dice así. El cielo raso suspendido. ¿Sirve como aislante térmico? Una sola respuesta. ¿Cierto o falso? Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Bueno, Tatiana, mientras están votando nuestros participantes, también queremos escucharlos en el chat. Coméntenos en la parte del chat qué tipo de cielo raso les interesa más o algún modelo que quieran poner en los próximos meses o quieren cambiar. A ver, ¿qué nos comenta en el chat cuál es su cielo raso favorito? Estamos viendo en el chat muchas consultas del de PBC. Yeso y PBC. Wow. Definitivamente muchos quieren PBC y Yeso. Bueno, ya casi vamos a darle por finalizada la votación. Casi todos han terminado de votar y vamos a ver sus respuestas y compartir los resultados. El 98% dice que es cierto. Coméntanos, Tatiana. Muy cierto. La particularidad o la característica principal de los cielos rasos es un aislamiento térmico. Pero recordar también que con el cielo raso vamos a decorar, ambientar una habitación, una oficina, una sala de estar o una terraza. Y gracias por la interacción a todos. Veo que la mayoría es afín a los cielos rasos de PBC. También vamos a ver más adelante sobre esta opción. Gracias, Tatiana. Continuamos con la presentación. Aquí, la más gustada de todos, los cielos rasos de PBC. Los cielos rasos de PBC son productos resistentes a la humedad. Contamos con diversos colores, entre ellos los colores blanco, que es el común, el más utilizado. También contamos con los tonos maderas, maderas claras, maderas oscuras. Tenemos tonos de madera oscura con vetas, madera ceniza, un color muy gustado, un gris veteado. Y definitivamente el blanco, con el color blanco logramos superficies limpias, mayor iluminación, mayor amplitud del espacio. Luego, podemos ver los cielos de fibra mineral. Los cielos de fibra mineral definitivamente son la opción de mayor desempeño. Cuando hablamos de mayor desempeño, con los cielos de fibra podemos lograr excelente acústica y también excelente aislamiento térmico. Además de otras propiedades como tratamiento antimicrobial, contamos con el modelo Mars Health Care, que es un modelo muy utilizado en hospitales, sobre todo en el área de cuartos de cirugía, cuidados intensivos. Por eso que cuando hablamos de especificaciones de cielos, la mayoría de las especificaciones por los arquitectos es el uso del cielo de fibra mineral, ya que podemos lograr con un solo producto varias adecuaciones en el área. De aislamiento térmico, aislamiento acústico y además de propiedades que se requieran por el uso de la habitación. Muy importante al momento de la selección del cielo raso de fibra mineral es el coeficiente de absorción de sonido. NRC, como sus siglas en inglés lo dicen, Noise Reduction Coefficient, este factor va a medir la cantidad de ruido que puede absorber la lámina de fibra mineral. Entre más alto el factor de NRC, mayor es el aislamiento al ruido. Contamos con productos que tienen desde cero aislamiento al ruido hasta uno, donde logramos un mayor aislamiento en la habitación. Aquí vemos un ejemplo del cielo raso Mars. Es un cielo raso, recordad que tenemos dos modelos de Mars. Uno para uso hospitalario y otro que se puede utilizar en las áreas de bibliotecas, tiendas de minoristas, lobbies o consultorios de hospitales. El desempeño acústico de esta lámina de cielo va de .60 a .80, lo que nos va a permitir aislar ruido, hacer más confortable la habitación, la oficina o el consultorio, o en este caso un lobby de un hotel. Y el acabado es blanco con pequeñas fisuras en su diseño. Luego, el aislante Mars con mayor desempeño acústico de .85 a .90, recordad que contamos con el Mars Healthcare para uso en hospitales, en áreas de cirugía o cuidados intensivos. La aplicación de este cielo raso va desde estas áreas hasta cafeterías o restaurantes porque tiene un tratamiento antimicrobial. Luego, contamos con el cielo raso radar. Este cielo raso va a tener un factor NRC de .70 a .75. Es un cielo raso muy utilizado en el área de auditorios, salas de cine, pasillos, locales comerciales, porque se logra una excelente ambientación. Aquí en Panamá lo hemos utilizado en las salas de cine, de cine plus, en color negro, para dar mejor acústica en las salas. Luego, el cielo raso limpia. El factor NRC de este cielo raso es más bajo, es .60, pero no significa que vamos a tener un buen aislamiento acústico. El cielo raso limpia, su aplicación principal en el consumo que se ha dado de nuestras sucursales, es para oficinas y aulas de clases. El cielo raso limpia, contamos con inventario para distribución a nivel nacional y es una excelente opción para remodelaciones en colegios, oficinas, recepciones, también de hoteles. Y es un cielo de fibra con fisuras pequeñas que da un muy buen look en una habitación. Luego vamos a ver las características de selección importantes al momento de elegir un cielo raso. No menos importante es el precio del producto, pero también es muy importante definir las características del producto al momento de dónde lo vamos a utilizar. Si es para uso residencial, podemos utilizar cualquiera de las cuatro familias con las que contamos en inventario. Si es para usos en oficinas, definitivamente tenemos que considerar las propiedades o características físicas que pueda aportar ese cielo a nuestro proyecto. Recordar que si buscamos aislamiento térmico o aislamiento acústico, debemos evaluar entre cielos de fibra y cielos de yeso. O también el superaislante, que es la opción de fondo que les mencioné anteriormente. En centros educativos, definitivamente vamos a buscar características de aislamiento y de temperatura. Así que contamos con las opciones de yeso y fibra mineral en áreas comerciales. Podemos ir desde la familia de PVC, pasar por cielos de yeso hasta fibra mineral. En restaurantes, muchas son las características que se evalúan al momento de elegir un cielo para un restaurante y sobre todo para una cocina. Así que tenemos las opciones más resistentes que pueden ser yeso y PVC. Y en hospitales, definitivamente, los cielos de fibra mineral son la opción más utilizada. Aquí vemos un comparativo de características. Estas características van a quedar plasmadas en la presentación para que puedan revisarlas en cualquier momento. Y recordar que siempre, además de el precio, debemos evaluar las características de confort que buscamos en una habitación o en un proyecto específico. Aquí vemos el comparativo del valor R. Recordar que el valor R es un factor que me va a medir la capacidad de aislar el calor en una habitación. Vemos que los cielos rasos de yeso y fibra mineral tienen valores de 1.5 a 2, siendo el FOM, el superaislante, el que mayor factor R tiene en el espesor de 2 pulgadas. Contamos con inventario de espesores de 1.5 y 7.4. Muy importante recalcar que los cielos de fibra mineral, solamente el fabricante USG nos provee cielos de 3 cuartos y 5 octavos de pulgadas de espesor. Con estos espesores se logra excelente aislamiento térmico y sobre todo el aislamiento acústico que es la propiedad principal de estos cielos. Muy importante al momento de nuestra instalación es la selección de la estructura. Cuando hablamos de la estructura es el soporte que va a resistir el peso de nuestras láminas de silo raso, siendo las láminas de fibra mineral las que tienen mayor peso. Por lo tanto, elegir la estructura es un factor muy importante. En HOPSA contamos con nuestras parrillas de cielo Skyline. Es el favorito de los profesionales. Es un excelente emparrillado de aluminio con pintura acabado en color blanco. Esta pintura es electrostática, lo que impide que la misma sea levantada por rayaduras y se mantenga su acabado en el tiempo, su color blanco sobre todo en el tiempo. El peso del perfil, como lo mencioné anteriormente, es muy importante. El peso y el espesor. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a resistir el peso de nuestro producto, de nuestro cielo raso. Siendo nuestra perfilería Skyline la que resiste y la que tiene mayor peso en el mercado. Por lo tanto, va a resistir espesores de cielos hasta 5 octavos de espesor. Vamos con la encuesta número 2. Gracias, Tatiana. Sí, mira, esta encuesta número 2, más que todo, para una opinión que queremos conocer de nuestros clientes y de nuestros participantes. ¿Qué opinan ellos con relación en cuándo se debe instalar una lámina de cielo raso? Es su opinión, así que vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. La consulta dice así. Las láminas de cielo raso se deben instalar una vez terminados todos los trabajos de construcción o remodelación. Vamos a ver qué piensa. Mientras estamos en la votación, si Tatiana nos comentaste que las láminas Skyline tenemos tanto en color blanco y negro. Ok, la estructura del emparrillado es color blanco, cualquier otro color es por pedidos especiales. Y en lo que hace los rasos de yeso Skyline, contamos con varios modelos, de 6 a 7 modelos, con diferentes texturas para poder decorar su espacio. Vamos a darle un tiempito más para que terminen de votar los participantes. Sí, veo mucha interacción también en el chat. No, es decir, no, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a darle un tiempito más para que termine la situación. Gracias. Gracias. Definitivamente, si ya es una construcción existente y lo único que vamos a cambiar es el cielo, podemos entrar sin ningún problema y hacer los cambios. Pero sí, muy correcta la respuesta, en una obra que va desde cero hasta la etapa de acabados, los cielorrasos se instalan al final de la remodelación. Gracias, Tatiana. Continuamos con la presentación. Continuamos. He visto que mucha inquietud en el chat por los cálculos. Definitivamente, que sí, es muy importante el cálculo de materiales para poder hacer nuestros presupuestos al cliente final o nosotros, si somos los consumidores finales, saber más o menos el presupuesto que tenemos que tener para la compra de nuestro material. Muy importante, al momento de los cálculos, definir el área a donde vamos a instalar. Las láminas, este ejemplo que vamos a utilizar, las láminas van a ser en formato de .60 por .60 y el factor por metro cuadrado que vamos a utilizar es de 2.96 láminas por metro cuadrado. En cuanto a las T's principales, tenemos que recordar que nuestras T's miden 12 pies o 3.66 metros de largo. El factor que vamos a utilizar es .26 piezas. Las T's conectoras de 4 y de 2, las T's conectoras de 4 miden 1.22 o 4 pies. Las T's conectoras de 2 miden .60 centímetros y el factor a utilizar va a ser 1.44 piezas por metro cuadrado. En cuanto a los ángulos, los ángulos, los ángulos miden 12 pies o 3.66 metros de largo. Los ángulos sí debemos considerar son los metros lineales de la habitación. El factor que vamos a utilizar es .27 piezas. Aquí vemos un ejemplo práctico donde tenemos una habitación cuya área es de 3 por 4 metros. Eso quiere decir una habitación de 12 metros cuadrados. Para definir los metros lineales, debemos medir todo lo largo de las paredes. Entonces, vemos que esta habitación va a contar con dos paredes de 3 metros y dos paredes de 4 metros. Sumamos esos metros lineales y vamos a obtener 14 metros lineales totales en esta habitación. Esto nos va a permitir hacer el cálculo de nuestra cantidad de materiales para esa área definida. Aquí podemos ver, si tenemos un área de 12 metros cuadrados, vamos a definir la cantidad de láminas. ¿Cómo la vamos a definir? Multiplicando el área por el factor 2.96. Esto me va a dar el resultado de 36 láminas a comprar para instalar el cielo raso de la habitación. Luego, vamos a ver la cantidad de test conectoras de 12. Las test principales, perdón. Vamos a medir el área de 12 metros cuadrados. El factor de .26 me indica que debo tener 3 test principales. Luego, las test conectoras de 4 y de 2, el factor es 1.44. Por el área de 12 metros cuadrados, vamos a tener 17 conectoras de 4, 17 conectoras de 2. Y los ángulos, recordar que es lo que define el recorrido de la habitación, van a ser 14 metros lineales por el factor de .27. Necesito 4 ángulos de 12 pies. Aquí vemos el listado de productos que requiero para la instalación de mi cielo raso. Van a ser 36 ángulos, test principales de 12.3, los colgantes 17, 17 test de 4 y 4 test de 2. Practiquemos con un ejemplo. Podemos ver el área que tenemos de ejemplo va a ser de 5 metros por 4 metros. Vamos a tener un total de la habitación de 20 metros cuadrados. Los metros lineales van a ser el recorrido total de la habitación. Tenemos dos paredes de 5 metros, dos paredes de 4 metros. Al final tenemos 18 metros lineales de recorrido. Una vez definida el área, vamos a multiplicar para las láminas 2.96 por 20 metros cuadrados. Esta multiplicación nos da como resultado 59.20. Como vamos a comprar láminas enteras, debo redondear esta cantidad a 60. Las test principales, el factor va a ser .26 por los 20 metros cuadrados. El resultado es 5.2, redondeo a un número entero, van a ser 6 test principales. Las test conectoras de 4, el factor a utilizar es 1.44 por los 20 metros cuadrados. El resultado es 28.8, redondeo a 29. Las test conectoras de 2 igual, 1.44 el factor por el área. El resultado es 29. Y los ángulos, recordar que los ángulos se miden con los metros lineales de la habitación. Sería .27, va a definir la cantidad de ángulos que son 5. La multiplicación es 4.86, redondeamos a 5 para hacer la compra de los materiales. Vamos a hablar en estos momentos de la instalación de nuestro cielo raso. Muy importante, los tips que vamos a dar para obtener una instalación correcta. Al momento de instalar nuestro cielo raso, definitivamente tenemos que hacer la lista de los componentes que hay que comprar. La lámina de cielo raso, que fue elegida de acuerdo a lo que estoy buscando en mi instalación. Ya sea para uso de mi hogar, excelente aislamiento térmico y acústico, ya sea para una oficina o un restaurante. Dependiendo de la aplicación, voy a utilizar la lámina de cielo raso. Luego de esto, defino la compra de colgantes, el ángulo, las test principales, las test secundarias y los ángulos. Aquí vemos, debemos, muy importante, planificar nuestro trabajo. Una vez definidos los ángulos, la T principal, las test conectoras de 2 y de 4, las láminas de cielo raso y los colgantes, vamos a hacer o a diseñar nuestra cuadrícula en un papel. Esto nos permitirá definir la medida que vamos a utilizar o el espaciamiento que vamos a utilizar entre las test principales y las test conectoras. Hacemos nuestra cuadrícula, dependiendo del área de la habitación. Definimos el centro de la habitación, muy importante. El centro de la habitación me lo define y se fija la T principal. La T principal es la que va a definir o va a partir en 4 mi habitación para colocar entonces el emparrillado final. Aquí vemos el ejemplo, la cuadrícula realizada, vemos, resaltada en negro, nuestra T principal de 12. Una vez definido el centro de la habitación, coloco mi T de 12. Mi T de 12, el centro va a estar a 6 pies. Una vez definida la T principal, voy a definir la posición de las T de 4. Las T de 4 van perpendiculares a la T principal y luego las T de 12 que van a ir paralelas, espaciadas a cada 61 centímetros de la T principal. Las T de 4 van a ir espaciadas a 1.22 de distancia entre una y otra. Muy, muy importante al momento de instalar nuestros cielorrasos, las parrillas de ventilación. Como mínimo, debemos colocar dos parrillas de ventilación en una habitación. Esto nos permite poder mantener circulación del calor que se concentra entre la cubierta o el techo y nuestro cielo raso. Si estamos hablando de una cocina, en la cocina las parrillas de ventilación definitivamente deben ser ubicadas en el área donde se va a concentrar la mayor cantidad de humos, olores. Esto va a ser en el área de la estufa, debemos considerar instalar una parrilla de ventilación allí y otras dos parrillas adicionales en el área de la cocina para lograr que puedan circular tanto temperatura y olores y hacer más agradable la estancia en esta habitación. La parrilla de ventilación, muy importante, debe estar instalada sobre el cielo raso. Otro tip muy importante es el momento de cuando llevamos el material a la obra. Cuando llevamos el material a la obra, ya sean láminas de foam, ya sean láminas de yeso o ya sean láminas de fibra mineral, debemos revisar nuestras cajas, que todo esté en perfecto estado, que no haya material fracturado en área. Pero muy importante también dejar que las láminas se estabilicen por lo menos 48 horas en el área donde van a ser instaladas. Esta recomendación se hace específicamente para los cielos de yeso y los cielos de fibra mineral. ¿Por qué razón? Muchas veces cuando vamos a instalar estos cielos, ya los aires acondicionados están funcionando o han iniciado su función y debemos lograr que las láminas se estabilicen a la temperatura que hay en el ambiente para evitar panderos. Una vez vamos a instalar, retiramos individualmente una a una las láminas para lograr un manejo adecuado de las mismas. Un tip muy importante al momento de la instalación es definir la altura de nuestro cielo raso. En la construcción, la medida estándar que se maneja mínima es de 2.1 metros del piso hasta el nivel de cielo que queremos tener o 2.4 siendo la altura máxima. Estas son las dos alturas que comúnmente encontramos en proyectos residenciales. Podemos encontrar cielos o instalar cielos a una altura mayor, pero la más común oscila entre 2.1 metros a 2.4 metros. Para poder definir la posición donde va ubicada nuestros ángulos, la herramienta principal es el check line. Con esto tenemos garantizada nuestro nivel de cielo. Una vez definida la altura donde vamos a colocarlo, podemos marcar todo el recorrido de la habitación con esta herramienta y así nos aseguramos una excelente instalación. Algo muy importante también al momento de instalar nuestros ángulos. Una vez ya definida la altura y marcada donde vamos a colocar los ángulos, es el sustrato donde vamos a aplicarlos. Recordar que si es una pared de bloque, vamos a usar clavos de tres cuartos. Si es una lámina de Gibson, vamos a usar tornillos de uno a un cuarto. Cada fijación debe estar espaciada a cada 30 centímetros. Esto es muy importante para lograr una excelente sujeción de los ángulos. En el caso de que nuestra T sea muy corta, recordar que la T mide 12 pies o 3.66 metros de longitud, si la habitación es de más de 3 metros, vamos a tener que hacer empates de los ángulos. Estos ángulos deben, su empate debe hacerse de una forma limpia, como lo ven en el video, debemos utilizar, dependiendo del sustrato, el tornillo o el clavo, pero deben estar unidas los dos extremos de cada ángulo para que quede en flush y que tengamos una instalación continua de los ángulos en todo el recorrido de la habitación. Al momento de la instalación, como les indiqué anteriormente, es muy importante definir el centro de la habitación. Esto será la guía para colocar la primera línea de las tres principales y como vamos a utilizar un cielo de dos por dos, es fácil al momento de escoger dónde vamos a iniciar. Al marcar el centro de la habitación, fijamos nuestra T principal y de allí vamos a fijar las T de cuatro y luego las T de dos. Aquí vamos a ver en el video cómo podemos definir el centro de la habitación. Vamos a utilizar con un clavo en un extremo de la habitación al otro para definir la longitud y el otro el ancho. Al momento de cruzar estos dos hilos, vamos a definir el centro de la habitación y justo allí vamos a iniciar a colocar nuestros colgantes para sujetar la T principal. Recordar que en un inicio, en las diapositivas anteriores, los colgantes recomendados son alambres galvanizados, así que una vez definido el centro, definimos el centro de la habitación, colocamos el colgante y iniciamos con la instalación de nuestra T principal. Luego de instalado el centro y definido, instalado el colgante y definida la T principal, el segundo hilo que es perpendicular a la T principal es lo que me va a permitir instalar mi T de cuatro. Y recordar que las T de cuatro van a ir espaciadas a un metro veintidós. Vamos con una encuesta, la tercera encuesta de la capacitación. Gracias, Tatiana. Sí, vamos a ver qué dicen nuestros participantes con relación a nuestra pregunta número tres, a ver si prestamos atención. La pregunta dice así, ¿los T principales deben ir por debajo de los hilos, cierto o falso? Una sola respuesta. Mientras están votando, he leído en el chat algunos comentarios con relación a los cálculos, que querían ver más al detalle, que querían ver los números, cómo se calculó el área. No se preocupen, esta capacitación está siendo grabada y se les va a hacer llegar al final la capacitación y también con el link de la prueba de certificación para que puedan ver todos los detalles y puedan tenerla de apoyo para sus respuestas en las preguntas de la prueba de certificación. Así que no se preocupen, que se las vamos a hacer llegar. Recuerden, por favor, todas sus consultas en la sección de preguntas y respuestas, porque también he visto en el chat que preguntan sobre herramientas, sobre pistolas. Por favor, todas sus consultas nos las escriben en la sección de preguntas y respuestas para poder verlas sin ningún inconveniente y poder responderles lo que ustedes necesitan. Listo, vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. El 62% dice que es falso, Tatiana, coméntanos. Ok, es una pregunta muy capciosa, definitivamente la T principal se va a colocar a la altura donde definimos va a ir nuestro cielo raso. Recordar que mencionamos que la altura puede ser de 2.1 a 2.4 metros, son las alturas estándares que se manejan. Definimos la altura de piso hacia el techo donde va a colocar nuestro cielo raso. Entonces, marcamos con nivel donde va a ir colocado el ángulo y una vez colocados los ángulos con hilos, definimos el centro de la habitación. Donde se marca el centro de la habitación, allí vamos a colocar nuestra T principal. O sea, que es justo por donde se hace la intersección de los dos hilos, donde voy a colocar mi T principal de acuerdo a la altura definida de la habitación. En ese centro utilizo mi colgante y coloco mi T principal. Así que, si han prestado atención, lo estoy viendo en las consultas también en el chat. Y definitivamente sí, es la clave, definir la altura, definir el centro y allí coloco mi T principal. Gracias, Tatiana. Continuamos con la presentación. Aquí vemos cómo se colocan los colgantes en el video. Recordar, muy importante, que si la estructura es carriola, vamos a utilizar un tornillo de tres cuartos, perdón, y si es losa, vamos a usar un clavo de ojete para colocar nuestros colgantes. Se comienza siempre instalando los colgantes sobre la dirección de la T principal y luego empezamos a colgar los colgantes para instalar las T de cuatro. Y luego, a manera paralela, vamos a colocar los colgantes para las T de dos. Esto es muy importante. Dependiendo del tipo de cielo, vamos a utilizar el alambre galvanizado con el calibre recomendado. Como son cielos de foam, los cielos de foam son de menor peso. Vamos a utilizar alambre galvanizado calibre 16. Si te contamos en la instalación con cielos de yeso o de PVC, podemos utilizar alambre galvanizado calibre 14. Y si vamos a utilizar cielos de fibra mineral, definitivamente que la mejor opción es el alambre galvanizado calibre 12. Recordar que los cielos de fibra mineral cuentan con un espesor hasta de cinco octavos y mayor peso. Por lo tanto, debemos utilizar un alambre de mayor espesor. Aquí repasamos el orden en que se instala cada elemento. Primero, recorremos el perímetro de toda la habitación. Con los ángulos, lo pueden ver en la cuadrícula, todo el recorrido del color verde. Luego, el número dos es definir el centro y la altura del cielo. Ya definida con el recorrido de los ángulos, colocamos nuestra T principal, ver la T principal resaltada en negro. Luego, los colgantes. Los colgantes, iniciamos colocando los colgantes de la tres principal. Y luego, iniciamos colgando los colgantes para las T de cuatro. Que van perpendiculares a la T principal. Y luego, las T de dos, resaltadas en celeste, que van paralelas a la T principal, a un espaciamiento de 61 centímetros. La primera T principal se inicia colocando un colgante en el centro del techo, como lo mencionamos. Y la T principal va a la altura definida en un inicio para colocar los ángulos. Esta altura de la T principal se define y se coloca una vez determinado el centro de la habitación y definida la altura a la cual va a ir nuestro cielo raso. Recordar que nuestras T principales miden 12 pies, así que el centro va a ser por cada lado a una distancia de seis metros. Pero lo que tengo que definir principalmente es a dónde voy a iniciar mi emparrillado para luego instalar el resto de los componentes. Muy importante, las T de 12, una vez colocadas, si hay que cortarlas porque la habitación es más corta del largo de la T, o si tengo que empatar. Las T vienen, como lo aprecian en la figura, con una unión, que esto me permite hacer una extensión, más colocar otra T y hacer una extensión mayor. Y si al final tengo que cortar, debo hacer un corte que quede sobre el ángulo, que quede montado sobre el ángulo para que pueda verse una instalación limpia. Este corte lo podemos hacer con tijeras de cortar metal. Aquí vemos un ejemplo de cómo la T conectora es mucho más larga de la distancia que tenemos en la habitación. corto y monto sobre el ángulo para lograr una instalación impecable. La T se debe sujetar con un remache, un remache ciego para evitar que haya abultamiento entre ambas estructuras. Y la tijera a utilizar es una tijera de ojalatero, una tijera profesional para lograr cortes limpios. Aquí vemos en esta cuadrícula la instalación de las T conectoras. Comenzar definitivamente por el centro de la T principal y utilizar primero o iniciar primero conectando o instalando las T de 4 a partir de la T principal. Luego al terminar de colocar todas las T de 4, vamos a colocar transversalmente las T de 2 espaciadas a .61 centímetros y con esto finalizamos el emparrillado total de la habitación. Una vez definida y instalada toda la estructura, vamos a medir con un nivel. Esto nos permite garantizar una instalación limpia, libres de pandeos y que podamos instalar las láminas con excelente holgura. Así que vamos a medir primero con un nivel cómo está nuestro emparrillado. En caso de que tengamos que hacer ajustes, porque el nivel así nos los indica, podemos soltar los colgantes y subir o bajar dependiendo de lo que nos indique la herramienta y así poder ir haciendo los ajustes pertinentes para colocar las láminas. Muy importante al momento de instalar nuestras láminas de cielo, la lámina debe entrar con holgura. Si la lámina entra con fuerza, debemos ajustar. Recordar que nuestro emparrillado nos permite, o los colgantes nos permiten hacer las, soltar nuestras parrillas, nuestro emparrillado, moverlo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los ajustes que tengamos que hacer. Pero es muy importante que la lámina entre con holgura y no entre a la fuerza. Es muy posible que existan áreas donde nuestra lámina de cielo raso es superior al espacio donde se va a instalar. No cabe. Definitivamente hay que hacer cortes en algunas láminas y sobre todo en las láminas que van al final o pegadas a la pared de la habitación. Y esto es muy importante tomar la medida. Ver en la figura cómo se está tomando la medida. Se toma la medida sobre la T y descansa en el ángulo. Esta medida es la que nos va a indicar el tamaño al que vamos a cortar nuestra lámina para que pueda entrar con holgura y que pueda descansar sobre el ángulo sin permitirnos espacios que desluzcan nuestra instalación. Una vez tomada la medida, vamos a marcar la lámina, a marcar, no hacer el corte directo. Marcamos la lámina y luego podemos hacer los cortes. Si es una lámina de PVC o una lámina de foam o de fibra mineral, podemos hacer los cortes con una cuchilla o podemos hacer los cortes con un serrucho para cortar yeso. Pero lo importante es marcar primero la lámina, como lo ven en el video, y luego hacer el corte una vez ya definida la medida. Una vez hecho el corte, vamos, verificamos si el corte está correcto, la lámina entra con holgura y definitivamente podemos cortar el resto de las láminas a la medida que hayamos definido. Muy importante también todos los elementos que podemos instalar en nuestro silorazo, desde rejillas de ventilación, desde aspersores, desde detectores de humos. Para instalarlos debemos dibujar estos accesorios en el silorazo y poder cortar, una vez dibujados, cortar el espacio donde se va a instalar el accesorio. Nuevamente, las herramientas para cortar los silorazos podemos utilizar exactos o serruchos de yeso para lograr cortes limpios y poder mantener la mayor cantidad de láminas en perfecto estado. Al momento de manipular en nuestra instalación de cielos, debemos tener mucho cuidado con la limpieza de las láminas para un excelente acabado final. Lo recomendado siempre es utilizar guantes, guantes de algodón limpios que nos permitan tener una instalación lucida, totalmente limpia. Recordar que las láminas de FOM se les puede colocar alambre por encima para evitar que éstas se levanten. No sé si han visto, muchas veces cuando se abre la puerta de una habitación donde hay encielorazos de FOM, al momento de abrir ese aire que empuja las láminas hacia arriba, pues podemos lograr disminuir esto colocando alambre galvanizado encima de las láminas de FOM. Vamos con la encuesta número 4. Gracias, Tatiana. Sí, vamos con nuestra encuesta número 4. Vamos a ver los comentarios de nuestros participantes. La consulta dice así, ¿La lámina debe entrar ajustada sobre el emparrillado, cierto o falso? Recuerden, por favor, todas sus consultas en la sección de preguntas y respuestas. Estamos viendo mucha interacción en el chat, muchas preguntas que pueden, con mucho gusto, pasarlas a la sección de preguntas y respuestas para poder leerlas y darles, quitarles sus dudas o ver sus sugerencias y comentarios también en la sección de preguntas y respuestas con mucho gusto. Vamos a darle unos segunditos más para que voten. Ya casi. Vamos a darle unos segunditos más. Vemos también en el chat, Tatiana, muchos comentarios de cómo algunos de los participantes toman las medidas, dice que ponen cartón, que ponen la misma lámina, que la usan también como alineación para ver si pueden poner molduras. Miren con láser, bueno, si tienen el equipo, perfecto. Perfecto, eso es excelente. Sí. Mucha interacción también sobre las respuestas de la encuesta 3 y 4, que definitivamente sí son preguntas caxiosas y van a depender del momento en que estemos instalando las decisiones que se toman. Así es. Mira, por ejemplo, vemos consultas de que si se pueden cortar con flexible los ángulos y los test. No lo recomendamos porque los emparrillados son desgalvanizados y la flexible puede quitarle su capa de galvanizados que los protege. Exacto. Y además los cortes deben ser bonitos, deben ser limpios. Así es. Listo, vamos a darle por finalizada la votación, ya casi todos han votado y vamos a compartir los resultados. El 66% nos comenta falso. Es correcto. Ok, esta respuesta al igual que la respuesta de la encuesta número 3 es una respuesta que se va a dar dependiendo de la situación en la que estemos en el momento. Pero sí, la lámina debe entrar con holgura. Ajustada podemos hacer dañar piezas que al final eso se produce en detrimento de nuestra inversión y tenemos más gasto porque tenemos que comprar más material. Pero definitivamente sí, la lámina debe entrar con holgura para que se siente sobre el emparrillado. Esa es la recomendación más importante al momento de la instalación. Gracias, Tatiana. Continuamos con la presentación. Aquí vamos a ver fotografías de los diferentes diseños de cielos que tenemos. Muy importante ver en esta fotografía que tenemos lámparas, lámparas del tamaño de la lámina elegida de punto 60 por punto 60 y tenemos también sprinkles para el tema de, en caso de bomberos, poder cumplir con la norma que se nos exige. recordar que las lámparas y todos los elementos que sean de mayor peso que el cielo deben ir fijados a la estructura principal del techo. En este caso, si es carriola, si es madera, deben ir fijadas directamente a esta área y si es una loza y si es una loza a la loza. Aquí vemos nuestro cielo de yeso Skyline, ven una instalación impecable con nuestro emparrillado color blanco, nuestro cielo es de yeso también limpio, blanco, que nos luce, nos da amplitud en la habitación. Aquí vemos un cielo raso de PVC muy impecable de esta instalación, también ver que en los cielos de PVC podemos hacer cortes para colocar elementos exigidos por normas del cuerpo de bomberos, vemos detectores de humo, vemos aspersores, vemos una instalación impecable y nuevamente con nuestras tests de cielo raso Skyline. vemos cielos de fibra mineral instalados en hospitales, actualmente en Panamá hay varios hospitales tanto públicos como privados, ULABS que cuentan con cielo raso Mars de VSG instalados, logrando un excelente confort térmico y acústico sobre todo en las áreas donde han sido instalados. Aquí vemos cielo raso de fibra mineral VSG el modelo limpia es el más utilizado en aulas de clase, en consultorios y también en áreas de lobbies porque logra un excelente aislamiento acústico el modelo limpia contamos con inventario a nivel nacional para todos sus proyectos. Vamos a ver los errores más comunes al momento de instalar un cielo raso. Aquí vemos recordar que al momento de la instalación se indicó que sí que podemos tener una instalación donde la T principal debe ser más larga de los 12 pies al momento de hacer empates los empates deben quedar los señores. No debemos permitir esta holgura que desluce nuestra instalación. Aquí vemos vemos que hay una holgura entre la lámina y el ángulo desluciendo la instalación estos detalles se pueden producir por un emparrillado que no resista el peso de la lámina o porque al momento del corte de la lámina la medida para que se asiente sobre el ángulo no fue la correcta. Aquí vemos pandeos en las láminas y vemos dos tonalidades de cielos. Muy importante cuando vamos a elegir nuestro producto revisar el inventario revisar la marca de producto a comprar y que todos los colores sean uniformes y dos muy importante que si es un silorraso de yeso esté revestido en la cara posterior por la firmina reflectiva que mencionamos anteriormente. Esta firmina no solo me va a permitir aislamiento térmico sino también proteger el yeso de humedad para evitar esos pandeos. El mantenimiento muy importante la materia de mantenimiento como lo digo yo en todas nuestras instalaciones para lograr la mayor durabilidad de nuestra inversión debemos mantener nuestros nuestras áreas o los productos que instalemos en el caso de cielo raso el mantenimiento si hay áreas de mucho tráfico y mucho polvo debemos darle mantenimiento de tres a cada seis meses en lugares donde no hay tanto tráfico y tanto uso de esa área podemos hacer mantenimiento una vez al año o cuando así se requiera. en el área de mantenimiento definitivamente muy importante es darle mantenimiento a las parrillas de ventilación sobre todo en las áreas de cocinas o donde hay ductos de aire acondicionado deben limpiarse con frecuencia para lograr que este sucio no traspase la lámina de cielo y también asegurar que no hayan objetos pesados colgados directamente a las láminas o al emparrillado en caso de que se dé esto hay que removerlos inmediatamente porque si no vamos a colocar pesos que no puede ser soportado por las parrillas ni las láminas y vamos a deteriorar la instalación en menor tiempo. ¿Cómo es la limpieza de nuestros cielorrasos? Para limpiar el cieloraso hay productos en el mercado perfectamente económicos para darle mantenimiento si tenemos cielorrasos de foam vamos a usar una esponja seca y vamos a limpiarla en el mercado hay una esponja que totalmente seca me permite limpiar rayaduras tanto en paredes como en superficies y esa es la que podemos utilizar para limpiar nuestros cielorrasos de foam en cielorrasos de yeso recordar que nuestros cielorrasos de yeso están revestidos por una cubierta de vinil esa cubierta de vinil si lo instale en cocina puedo limpiar perfectamente con un desengrasante no abrasivo el desengrasante común el 409 y puedo limpiarlas si es el orraso de PVC podemos usar una esponja húmeda y limpiarlo si es el orraso de PVC lo instalamos en un área donde hay grasa podemos usar desengrasante 409 no desengrasante es tipo industrial porque podemos dañar la superficie de PVC y los cielos de fibra mineral como vemos en la foto podemos utilizar una mopa para limpiar telarañas limpiar humos que se puedan polvos que puedan estar adheridos a la superficie y debe estar seca para lograr hacer la limpieza y mantenimiento de los cielos de fibra vamos a ver las las cinco premisas que debemos tener o lo que hemos aprendido durante toda esta capacitación uno y muy importante es el la el tipo de cielo raso a elegir el tipo de cielo raso va a depender del área donde yo haya destinado a hacer mi remodelación del área que voy a adecuar si es una residencia si es una oficina si es un local comercial si es un área de terraza tengo diferentes opciones para poder elegir mi cielo raso otro factor muy importante es el factor R recordar que entre mayor espesor mayor resistencia térmica voy a tener logrando un mejor confort de la habitación y muy importante también la selección del emparrillado lograr que el emparrillado sea una parrilla firme estable que pueda resistir peso y de excelente acabado para lograr una instalación impecable otro de los aprendizajes importantes se recomienda utilizar rejillas de ventilación recordar que las rejillas de ventilación deben estar en la parte superior del cielo raso entre el techo y nuestra línea de inicio de cielo para evitar que se genere para que haya tráfico del calor que se concentra en esa área y evitar pandeos muy importante también considerar que la altura estándar recomendada para instalar cielo raso va de 2.1 a 2.4 metros y esa es la altura a la que vamos a fijar nuestros ángulos para iniciar la instalación de todo el emparrillado se recomienda utilizar un check line para garantizar el marcado preciso durante la instalación de los ángulos recordar que esta medida la tomamos definiendo la altura de nuestro cielo marcamos con nivel a donde queremos llegar y marcamos nuevamente el recorrido de los ángulos se recomienda también usar un hilo rojo para que podamos visibilizar el centro de la instalación de la T principal y definir el centro de donde vamos a instalar la T de 12 y estos hilos deben ser instalados de extremo a extremo de la habitación también recordar y muy importante lo vimos ya en los últimos pasos de instalación que la lámina debe entrar con holgura de lo contrario significa que tenemos que ajustar nuestro emparrillado ajustar las T y los colgantes y cuando vamos a manipular las láminas de cielo vamos a utilizar guantes de algodón para evitar ensuciar la superficie de la lámina que queda a la vista de los que van a estar utilizando el área donde estamos haciendo nuestro acondicionamiento con cielo rasos vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas estoy atenta a todas las preguntas que tengan gracias Tatiana si tenemos muchísimas consultas pero primero queremos explicarle lo de la prueba de certificación primero al finalizar el día ustedes van a estar llegando la grabación de esta capacitación con el link o el formulario para que puedan hacer una prueba de conocimiento para poder tener este certificado deben aprobar mínimo el 70% de esta de esta prueba de conocimiento para obtener el certificado y una de las preguntas es en qué sucursal ustedes desean retirar su certificado en caso tal de que tengan el 70% esta prueba de conocimiento se va a estar cerrando hasta el próximo martes 14 de junio así que van a tener todo el tiempo del mundo para poder completar esta prueba de certificación así que no se preocupen toda esa información se les va a hacer llegar el día de hoy para que tengan todo el fin de semana y toda la semana puedan poder revisar la presentación y contestar las pruebas de conocimiento así que si Tatiana empezamos tenemos muchísimas consultas y recuerden por favor todas sus consultas en sección de chat pasarlas a la sección de preguntas y respuestas para que podamos resolver sus dudas así que empezamos Tatiana bueno nos pregunta vimos un cuadro de selección de qué tipo de cielos rasos se utilizan dependiendo de las áreas pero en el área residencial nos pregunta señor Gómez qué tipo de cielos rasos se recomienda para el área de cocina para el área de cocina definitivamente contamos con todas las opciones con las que contamos en Hubsa pueden ser utilizadas en cocina pero definitivamente si es una cocina industrial lo más recomendado es utilizar cielos de fibra mineral ¿por qué? porque voy a tener una instalación que me va a permitir aislar temperatura y aislar ruido si es uso residencial puedo utilizar cielos rasos de yeso puedo utilizar cielos rasos de PVC puedo utilizar cielos rasos de foam recordar siempre que en el área de cocinas también muy importante es la cantidad de rejillas de ventilación que voy a utilizar mínimo se recomiendan dos rejillas de ventilación pero para áreas de cocina sobre todo en el área donde vamos a cocinar los alimentos si es un restaurante debemos utilizar rejillas de ventilación que nos permitan aumentar la mejor circulación de los vapores del calor de los olores también en HOBSA contamos con rejillas de ventilación solar que nos permiten perfectamente lograr esta circulación dentro de estos espacios gracias Tatiana nos consultan he visto esta consulta en más de cinco participantes les encanta el cielo raso de PVC el problema es que lo ven estéticamente excelente como dice el señor Abraham pero el calor lo ven como que no aísla el calor cuéntanos Tatiana recordar que la función de aislamiento térmico no solamente la va a hacer el cielo raso los cielos rasos de PVC si tienen un factor R muy bajo al principio de la habitación de la capacitación lo vimos en la capacitación podrán ver el factor R que tiene el cielo raso de PVC para lograr mayor aislamiento térmico si yo tengo una cubierta de zinc preferible que utilice o aísle el área del techo contamos en Hobsack con diferentes aislantes para techo para lograr que esa cámara de calor que se concentra entre el techo y el cielo raso sea menor de menor temperatura lo logramos con aislantes para techos y así logramos el mejor confort de la habitación gracias Tatiana nos pregunta el señor Morales señor Ricky Morales los cielos rasos de fibra mineral vienen en diferentes colores o es un pedido especial o solo todos son blancos la mayoría de los modelos vienen en blancos solo en áreas de cuartos de música o en auditorios o en salas de cines se comercializa el color negro y es por pedido especial también el embarriado pero sí es por pedidos especiales gracias Tatiana hablaste hace un momento de la altura correcta y la separación del techo nos puedes repetir por favor esta información porque si nos están consultando muchísimo que puedas repetir la altura y la separación adecuada nos pregunta el señor Néstor la altura de donde voy a instalar mi techo va a dependir del diseño del diseño de la arquitectura que voy a tener en la habitación en estándares de residenciales se utilizan alturas mínimas de 2.1 y 2.4 pero recuerden señores que yo puedo tener cielos a una altura de 320 logrando una amplitud en el espacio logrando también ambientar mucho mejor la habitación pero todo esto va a depender del diseño la norma en construcción indica que la altura mínima es 2.1 a mayor altura recordar que vamos a tener mayor consumo de luz mayor consumo de mayor iluminación vamos a requerir mayor iluminación y mayor uso de aire acondicionado por lo tanto esto va a incrementar el consumo de energía eléctrica así que la altura que decidamos incide también en otros gastos adicionales en los que se deben incurrir al momento de y que hay que considerarlos al momento de diseñar donde va a la altura que vamos a definir el cielo de la habitación gracias Tatiana nos pregunta la señora Teresa si en una pared de la mina de Gibson se requiere algún tipo de refuerzo para instalar los ángulos y hacer el recorrido del emparrillado del cielo no si va a ya eso es tema de otra capacitación para paredes en el caso de paredes si se requieren refuerzos si vamos a colocar elementos de peso pero para el emparrillado no no se necesita ningún refuerzo gracias Tatiana nos pregunta el señor Raúl si el señor Raúl que calibre de colgante si lo puedes repetir por favor deben usarse para la instalación y que pasa si estamos en un área donde hay mucha humedad mucho salitre cuéntanos ok recordar que en el mercado encontramos alambre galvanizado en diferentes calibres va a depender del peso del cielo raso que elegimos aquí lo podemos ver perfectamente si es un cielo raso de fondo que es el más ligero podemos utilizar alambre galvanizado número 16 el alambre como tal galvanizado resiste la corrosión pero si es un área de playa para mayor durabilidad entonces podríamos utilizar el alambre galvanizado número 12 el alambre galvanizado número 12 es el que me va a ayudar a sujetar cielos de mayor peso pero definitivamente cuento con opciones en el mercado de calibre 16 calibre 14 calibre 12 y dependiendo del peso de la lámina y del área donde voy a utilizar así mismo voy a seleccionar mi espesor y calibre gracias Tatiana nos pregunta el señor Daniel el clavo que se utiliza se utilizaría de acero el clavo para el clavo recordar que lo voy a utilizar para fijar en paredes de bloque es un clavo de tres cuartos comercialmente se distribuye a nivel nacional y es la fijación recomendada para los ángulos en el caso de que la pared sea de bloque gracias nos pregunta el señor José cada cuántos metros cuadrados se recomienda colocar parrillas de ventilación existe una medida una tabla algo que nos pueda servir de referencia ok en el en el área de de ventilación hay normas definitivamente esa es otra capacitación y son especialistas los que manejan el tema pero la norma indica en temas residenciales colocar mínimo dos rejillas de ventilación y estas deben ir a una altura de 20 centímetros del techo hacia el nivel de cielo debe no debe ser una altura menor de eso debe estar entre 20 centímetros más o menos la rejilla de ventilación y si es en una habitación debo tener mínimo dos si es una cocina o un restaurante más amplia voy a elegir el tamaño y voy a elegir la cantidad de rejillas de ventilación dependiendo del área que se va a instalar en el cielo raso y además del nivel de consumo y generación de gases que voy a tener en esa cocina gracias nos pregunta el señor Osorio ¿se usa pistola de fulminante para el cielo raso? no bueno la pistola de fulminante solo en el caso de que tenga que fijar mis ángulos mis ángulos no los colgantes a la losa y ahí puedo usar perfectamente un tornillo con ojal para poder sujetarlo a la losa y los clavos de tres cuartos si es una pared de bloque y si voy a utilizar la pistola gracias Tatiana tenemos dos preguntas en uno primero nos preguntan si el Lenón nos pregunta si instalamos la T principal en el centro de la habitación ¿cómo hacemos con los abanicos de techo? que por lo general se instala en el centro de la habitación y también nos consultan dónde se instalan en el emparrillado en la carriola en el techo que nos puedes comentar ok el abanico vamos a instalarlo directamente a la estructura del techo o a la losa no va a ser instalado en la estructura de cielo esto es muy importante la estructura de cielo raso no resiste el peso de un elemento colgante como lámparas abanicos o cualquier otro elemento de peso que podamos colocar en la habitación siempre tiene que ir fijado a la losa o a las carriolas o a la madera que soporta el techo ajá y cómo se haría si instala la T principal en el centro de la habitación ¿cómo hacemos con los abanicos de techo? o sea él quiere saber cómo lo calcula aquí en la figura vemos la mayoría de los abanicos de techo tienen una base la base nos permite hacer un corte si está en el centro por donde pasa la T yo voy a hacer el corte o el orificio es en la lámina de cielo que no va a impedirme que pueda colocarlo en el centro de la habitación esta base que vemos allí del abanico es solamente decorativa y es para ocultar el orificio así que puedo perfectamente instalarlo y que no interrumpa el corte de la de la T principal gracias Tatiana nos pregunta la señora Patricia ella tiene una casa en declive en el sector de su sala y el sector de la cocina y el ángulo del declive se pandió porque supuestamente no había donde sostener los colgantes ¿qué puede hacer? ¿qué le podemos recomendar? ok allí lo más recomendable era hacer una estructura para fijar el ángulo y esto lo podría haber hecho con un track y fijar el ángulo en esa área definitivamente tendríamos que ver una foto del área o el diseño del cielo para poder hacer las recomendaciones muy importante si nos envía una foto al whatsapp y nosotros podemos hacerle las recomendaciones de instalación gracias Tatiana nos pregunta la señora Aramis tiene celorraso de yeso puede retirarla y colocar el fibra mineral pero bueno ella no está especificando si es un celorraso de yeso 2x2 pero vemos que la mayoría de fibra mineral es 2x4 cuéntanos Tatiana ¿qué se hace en ese caso? ok en cielos de fibra mineral contamos con los dos tamaños 2x2 y 2x4 si tengo un celorraso de gibson y quiero cambiarlo si el celorraso de gibson es de láminas de gibson la estructura para instalar un cielo de láminas de gibson es diferente se utiliza en Scuddy Track allí tendría que desmontar desde las láminas hasta la estructura y utilizar un emparrillado nuevo y instalar mis láminas de fibra pero si es un celorraso de láminas de gibson de 2x2 o 2x4 y puedo dejar el emparrillado existente si está en buenas condiciones solamente puedo hacer el cambio de lámina va a depender del tamaño de la lámina que quiero utilizar gracias Tatiana nos pregunta el señor Florencio el alambre puede ser reemplazado por otro material porque bueno he escuchado que ponen estudo ponen colgantes de otro material que no sea alambre que le podemos recomendar de hecho hay instalaciones donde se utilizan estuds para poder fijar las test principales directamente a la losa hay quienes utilizan barras roscadas pero esto va a depender mucho del tipo de cielo y los elementos que voy a cargar en la parte superior de mi cielo recuerden que los cielorrasos me van a esconder tuberías de cableado de computadoras entonces va a depender mucho de lo que quiero esconder a la visual de la oficina o el área donde estoy instalando mi cielo para definir el colgante gracias tatiana nos pregunta si las paredes tienen mucho descuadre o bueno también leí en la sección de chat una pregunta muy parecida que era que no estaba repellada o bueno tiene chichones me imagino en su par qué se puede hacer bien recordar que un ejemplo o lo ideal es que nosotros lleguemos a instalar un cielo raso con nuestras paredes totalmente niveladas con un repello excelente y todas las paredes muy bien aplomadas en caso de existir descuadres en las paredes tenemos que arreglarlo antes de instalar el cielo si no se nos desluce y nos va a acarrear más costos la instalación del cielo raso definitivamente tenemos que lograr nivelar primero las paredes antes de instalar los cielos gracias nos pregunta la señora patricia dice que su me imagino que es su colgante dice que está prácticamente nueva la instalación y está oxidada gran parte de los alambres me imagino que está en un área de mucha humedad o salitre qué otro material pero hablamos ahora del material no galvanizado algún otro material para evitar estos inconvenientes en el mercado solo contamos con barras roscadas alambre galvanizado pueden ser stud calibre 20 para lograr que no se corroban pero muy importante aquí ver si no tiene rejillas de ventilación porque si los colgantes se están oxidando en un menor tiempo es porque se está concentrando mucha humedad entre el techo y el cielo así que es muy importante verificar si hay rejillas de ventilación si no hay se deben instalar gracias nos pregunta el señor Isaac el periodo de vida de un cielo raso de PVC el periodo de vida de cualquier producto va a depender de nuestra nuestra vamos a decir programación de mantenimiento el cielo raso de PVC si lo estoy colocando en áreas de terraza en áreas de aleros definitivamente va a estar en más contacto con humedad y con temperaturas y con polvo así que el mantenimiento de esas áreas debe ser cada tres cada cuatro meses para lograr la durabilidad del producto la clave de cualquier producto para que se mantenga en el tiempo es el mantenimiento la limpieza gracias Tatiana tenemos unas consultas con relación al cielo raso de foam la primera bueno esto nos puede ayudar nos consulta si es cielo raso de foam dos por dos sí ya tenemos dos modelos así que con muchísimo gusto le podemos enviar en bueno en la en la información que le vamos a enviar le vamos a mandar unos links para que vean los diferentes modelos de cielo raso que tenemos ahí pueden ver los modelos que tenemos incluyendo el dos por dos pero nos pregunta el señor la del señor Amador en el caso del cielo raso de foam hablamos de que se puede poner cable galvanizado para que no se levante la soja pero como se instalan y además nos preguntan si pueden utilizar algún pegamento para que no se levante cuando se abre la puerta que es lo más recomendable el alambre el pegamento lo más recomendable es el alambre el alambre lo voy a colocar y no tengo que colocarlo en todas las áreas de la habitación solo en las áreas que están cercanas a la puerta porque recordar que al momento de abrir ese empuje que hace de abrir la puerta en este caso hacia afuera o hacia adentro depende de la rotación de la puerta que tenga ese aire levanta la lámina de cielo por ser liviana allí lo que voy a hacer es colocar alambre galvanizado solo en esas áreas y lo coloco paralelo a mi a mi lámina de cielo y listo voy a voy a tener por lo menos las cuatro aquí tengo un ejemplo en la oficina por lo menos las cuatro láminas que están alrededor de la puerta esas son las que voy a sujetar con alambre galvanizado no recomiendo utilizar pegamentos porque hay muchos pegamentos en el mercado que tienen formal de ido y eso lo que va a hacer esos pegamentos lo que van a hacer es comerse el fondo y no es lo que queremos lo más recomendable es alambre galvanizado gracias Tatiana nos pregunta el señor Alexander las parrillas son aparte de la ventilación o es parrilla de pared y techo las parrillas cuando hablo de parrillas son las rejillas de ventilación vamos a corregir el término son rejillas de ventilación las rejillas de ventilación deben ir colocadas en la parte superior del cielo para permitir el recorrido o el flujo del calor en esa área y así impedir que se concentre humedad y calor para poder lograr una mayor durabilidad del cielo en el tiempo y mejor confort en la habitación gracias Tatiana tenemos muchas consultas con relación el señor Eloy nos pregunta si el horazo suspendido con inclinación nos preguntan cómo se hace cuando cómo se ponen los ángulos en las paredes curvas qué recomendaciones nos puedes dar cuando me hablan de cielo rasos suspendidos con inclinación puedo entender que tengo un techo a dos aguas y quiero hacer el cielo raso en esa misma forma del techo allí al final lo que tengo es que definir la estructura que me va a soportar la inclinación de mi emparrillado sería muy importante el señor Eloy que nos enviara a planos para poder hacerles detalles de instalación de la estructura que le va a soportar esa inclinación del emparrillado pero sí se puede sí se puede realizar otros optan por los cielorrasos de Gibson con láminas de Gibson y se hacen con estructuras study tracks y se pueden hacer también estos tipos de cielos gracias Tatiana nos pregunta el señor Luis qué tipo de aislante necesita un cielo raso de PVC cuál le podemos recomendar ok muy importante si tengo la cubierta es de zinc contamos con aislante reflectivo que es el que voy a utilizar para aislar el calor y esa me va a permitir mejorar la temperatura entre la cámara que se forma entre el techo y el cielo raso también contamos con aislantes de fibra mineral que se utiliza para las paredes de yeso podemos colocarlos sobre el cielo raso de PVC eso se coloca se queda sentado sobre el emparrillado y también me va a lograr aislar la temperatura de esa cámara que se forma entre el techo y el cielo raso si Tatiana porque tenemos muchas consultas por lo menos la señora María también nos dice que si usan cielo raso de PVC lo sienten muy caliente tenemos ese tema con el cielo raso la clave principal para lograr confort térmico en una habitación es el aislamiento si quiero una terraza aunque yo voy a tener mucho flujo de aire en una terraza pero definitivamente no voy a tener los abanicos encendidos todo el tiempo tengo que aislar el calor que se produce por utilizar un cielo raso un techo de zinc y un cielo raso de PVC así que allí la recomendación es a mi techo de zinc colocarle un aislante en la cara posterior del techo si no uso el aislante reflectivo puedo usar un aislante como dije de fibra mineral y esto viene en rollos lo puedo colocar asentado o reposando sobre la estructura o el emparrillado y luego coloco mis láminas de PVC y con esto logro aislar bastante temperatura para adecuar el ambiente del área donde utiliza el cielo raso de PVC gracias Tatiana nos pregunta el señor Atencio no lo vi en la presentación pero quiere preguntar cuando se hacen los cálculos hay un porcentaje de desperdicio como sería ese porcentaje de desperdicio que número le recomendamos como siempre le digo a los clientes el tema de desperdicios debe ser controlado porque al final lo que queremos es no incurrir en tantos gastos y definitivamente un porcentaje de desperdicio confiable a manejar en cualquier instalación puede estar entre 3 y 5% esto al final lo define el contratista pero es un porcentaje óptimo entre 3 y 5% gracias Tatiana hablamos del tipo de cielo raso en el área de la cocina terraza sala baño para un baño nos pregunta la señora Giselle un baño que tiene tanta humedad que se recomienda muy importante en un baño utilizar podemos utilizar perfectamente cielorrasos de PVC en un baño si tenemos agua caliente el vapor que se genera en el agua caliente dentro de esa habitación puede afectar el desempeño de un cielorraso por eso recomendamos cielorrasos de yeso que tengan revestimiento en la cara posterior del reflectivo para que no haya humedad que le afecte al cielorraso de yeso podemos usar cielos de fibra mineral colocando las parrillas de ventilación y colocando extractores muy importante en áreas de baños si elegí un cielo de Gibson si elegí un cielo de fibra mineral o un cielo de PVC colocar mi extractor para extraer humedad extraer olores y nuevamente recordar que las parrillas de ventilación debemos poner colocar por lo menos dos en cada habitación gracias Tatiana el señor Pitti nos pregunta ¿por qué se divide iniciar con la T en el centro de la habitación? ¿por qué no solo de izquierda a derecha ahí? bueno al final es si queremos hacerlo nosotros mismos y estamos por primera vez iniciando les soy honesta yo solo una vez he instalado cielo rasos y demoré porque uno no tiene práctica pero hay instaladores que van de extremo a extremo de la habitación colocándose ustedes cielo rasos y lo hacen en un tiempo excelente al final si somos aprendices si estamos iniciando preferible irnos al centro para lograr que todo nuestro emparrillado quede a nivel y quede conforme a las medidas que necesitamos del tamaño de lámina que vamos a instalar gracias Tatiana tenemos muchas consultas ya que esto es hágalo usted mismo y también lo ven como negocio nos pregunta el señor Sánchez existe un aproximado una idea que nos puedas dar el costo de instalación de la mano de obra por cielo raso como se hace por metro cuadrado por tipo de cielo raso es más barato instalar el de yeso que el de fibra mineral cuéntanos cómo se da en el mercado definitivamente instalar cielo raso de yeso es mucho más económico los cielos de fibra mineral no es que la instalación difiera mucho de un cielo de yeso en el mercado podemos encontrar aquí no estamos incurriendo en manos de obra de pintura por lo tanto podemos reoxilar la mano de obra entre 10 y 12 dólares en metro cuadrado de instalación gracias Tatiana tenemos consultas con relación a la referencia esta del 2.1 2.4 de cómo se determina pero tenemos una consulta del señor Castillo qué pasa si no tienes altura qué pasa si es menor de 2 o lo tienes que poner en una losa y no hay nada de espacio en 3 o sea lo quiero poner lo más alto que puede pero ya viene la losa o viene el techo ese espacio de aire es muy reducido qué se puede hacer para mejorar entonces esta situación bueno recordar que cuando definimos una altura de nuestro cielo raso es porque queremos generar un confort en la habitación vamos a tener requerir iluminación vamos a definir el tipo de lámparas que vamos a utilizar y todo esto incide influye en la altura que voy a tener de mi cielo si el espacio entre la losa y la línea o la altura de 2.1 metros que es la mínima de mi cielo no me permite colocar un cielo raso yo puedo en este caso hacer rezanar la losa para tener mayor amplitud también va a depender de la altura de las personas que viven en casa si tengo una persona que mide 6 pies y el cielo raso mide menos de 2 metros la persona de 6 pies o 6 pies 4 cuadras no va a estar muy a gusto en esa habitación entonces por eso hay estándares de alturas y las que manejamos es de 2.1 o 2.4 en el caso de su espacio si la losa no le permite lograr un nivel de cielo de 2.1 yo lo que recomiendo es que la cámara sea menor el espaciamiento y allí coloque aislante en el caso si es techo si es techo de zinc coloque aislante si es una losa creo que lo más práctico sería rezanar la losa y pastearla con un base coat para que quede lícito y totalmente blanco y así tenemos una mayor amplitud de la habitación gracias Tatiana mira tenemos varios participantes que como han escuchado cielo raso de PVC cielo raso de PVC creo que pueden tener una duda de que estamos conversando porque nos dicen la explicación para la instalación del emparrillado de este tipo de cielo raso sirve también para el emparrillado de cielo raso de PVC de lámina larga recuerden que estamos viendo suspendido y en la tablilla es otra estructura si nos puedes ampliar para estar claros que estamos hablando de cielo raso de PVC de 2x2 sí estamos hablando el día de hoy de cielo rasos o emparrillados de cielos para formatos de 2x2 y 2x4 el emparrillado para tablillas de PVC que es otro producto que comercializamos en HOPSA es diferente hoy nos hemos concentrado solo en cielo rasos de foam PVC yeso y fibra mineral en formatos de 2x2 y 2x4 que utilizamos test ángulos y test principales para su instalación sí para que estemos alineados porque los otros sistemas donde se utilizan estudi-track otra capacitación un poco más otra capacitación correcto Tatiana nos pregunta el señor Tejada si ponen un aislante adicional el peso lo resiste bien el calibre del alambre de los colgantes eso va a aumentar el peso con el aislante extra lo mismo nos han consultado con relación por ejemplo a las a las otras instalaciones que hablamos de detectores de humo también de los equipos de ventilación que se instalan directamente sobre la lámina el peso se pone alambre adicional colgantes adicionales sí es muy muy interesante la observación y es correcto el aislante como tal no pesa tanto pero sí va a aportar peso a la estructura por lo tanto debemos colocar mayor cantidad de colgantes y muy importante la estructura que se elija recordar nosotros comercializamos la marca Skyline que es el emparrillado que resiste mayor peso que las otras marcas que hay en el mercado con nuestro emparrillado Skyline tenemos un 33% más de resistencia de peso que el resto de las estructuras que hay en el mercado aquí estoy viendo una observación que hicieron en el chat y muy importante también esa observación que la altura de las puertas que se maneja estándar en proyectos de construcción es de 2.10 por lo tanto si tenemos una casa donde la puerta está a 2.10 metros de altura entonces el cielo raso debería ir a 2.20 muy importante la observación que nos hace el participante gracias Tatiana nos pregunta el señor Carlos si usted usa el foam de 1.5 pulgadas el superaislante ¿se podría aliviar el caso ese de que se levante el viento la fibra al ser más grueso? al ser más grueso al tener mayor espesor mayor densidad también de la placa de cielo raso por lo tanto no va a tener los problemas de levantamiento de la lámina de fondo al momento de abrir o cerrar puertas en la habitación gracias Tatiana nos pregunta el señor la señora Rita ¿cada qué tiempo se pueden cambiar los cielorrasos de Gibson o si se pueden pintar ¿con qué los pinta? ¿qué tipo de pintura? recordar que los cielorrasos de Gibson que estamos promoviendo en esta capacitación son cielos que vienen con un vinil decorativo tenemos diferentes modelos en nuestras sucursales y si quiero cambiar puedo cambiar y escoger otro color en el caso de cielorrasos de yeso de los que estamos promoviendo en esta capacitación son cielos decorativos que tienen un vinil que va a dar y que con este vinil logramos diferentes acabados este vinil no recibe pintura este vinil se puede limpiar sí puedo limpiarlo en caso tal de que esté sucio puedo limpiar el área y renovar con limpieza el estado de mi cielo o cambiarlo si me aburrí del diseño pero no se puede pintar gracias Tatiana nos consulta el señor Alcibiades bueno ya hablamos perdón ya hablamos de los de que en paredes de bloques se utiliza estrictamente clavos de acero pero nos consulta el señor Agustín para paredes prefabricadas pero no no especifica qué tipo de paredes prefabricadas supongamos que puede ser PCH puede ser fibrocemento que si son paredes de cemento de paredes de formaleta que hay muchas residencias con paredes de formaleta aquí voy a utilizar clavos de tres cuartos si voy si son paredes de bloque voy a utilizar clavos de tres cuartos si son paredes de fibrocemento voy a utilizar clavos de tres cuartos si son paredes de gypsum voy a usar tornillos para gypsum de uno y un cuarto gracias Tatiana bueno nos pregunta el señor Milton si la lámpara es LED se puede fijar a la lámina de gypsum la parte del peso sí porque es muy liviana en teoría sí vimos una figura en las presentaciones donde hay una lámpara hay lámparas LED que vienen en formatos de punto 60 por punto 60 y pueden perfectamente descansar sobre el emparrillado y hay otras lámparas LED que son más pequeñas circulares o cuadradas más pequeñas que puede perfectamente hacer el orificio en la lámina de cielo y colocar la lámpara para iluminar la habitación gracias tenemos nuevamente con la consulta del lugar en donde se pone el abanico en el centro de la habitación nos dicen que si la T principal pasa por el mismo lugar donde pasaría la base del abanico en la caja octagonal que es la que lleva el peso del abanico ¿cómo se haría en ese caso? ok ahí tengo que irme a un lado de la T para poder hacer mi conexión definitivamente no puedo interrumpir la conexión eléctrica tengo que irme hacia un lado de la T para colocar mi abanico gracias no puedo portar la T principal no se puede gracias Tatiana nos consulta el alambrado ¿cada cuánto se instala? ¿existe alguna distancia alguna recomendación por metro por lámina? sí así como la fijación es a cada 30 centímetros en los colgantes los puedo colocar a cada 30 a cada 40 centímetros a lo largo de la T anteriormente preguntaron si voy a colocar aislante ¿debo reforzar mis colgantes? sí debo reforzar los colgantes y espaciarlos a menor distancia para lograr que resistan el peso del aislante en este caso de fibra mineral gracias Tatiana hace un momento hablamos de cuando la pared no está bien cuadrada pero nos pregunta el señor Luis definitivamente no está bien repillada el ángulo se pandeará a la hora de fijar ¿cómo se puede rellenar ese espacio? ok en el mercado y especialmente en HOPSA contamos con morteros cementicios que nos permiten lograr vamos a decir así nivelar paredes que no estén perfectamente rezanadas o que no estén a nivel hay productos hay morteros cementicios en el mercado que nos permiten rellenar hasta 2 centímetros de espesor si este es el caso de la pared lo recomendable es utilizar estos productos para darle y lograr un nivel en la misma porque al final lograr un ángulo recuerden que el ángulo queda a la vista y si voy a tener el ángulo curvo o corrido o movido o doblado recorriendo toda la habitación se desluce la instalación del cielo así que preferible es mejor rezanar la pared gracias Tatiana nos consulta el señor Martínez si él puede poner silicona alrededor del perímetro de algunos para evitar que se filtre basura o se filtre otra cosa si lo puede hacer en los cielorrasos de yeso lo puede hacer en los cielorrasos de PVC y los cielos de fibra mineral no lo recomiendo en los cielos de fondo gracias Tatiana nos consulta dice por lo menos él no conoce como uno se da cuenta de la calidad de la lámina si no está con un material de segunda calidad o uno de primera ¿qué tiene que ver el cliente para determinar que esta lámina es buena? excelente pregunta para determinar la calidad de una lámina debemos mirar primero el acabado debemos mirar el espesor de la lámina debemos mirar también su peso en cuanto a los cielos de foam que fabricamos en Hobsa los cielos de foam tienen una excelente densidad 12 kilogramos por metro cúbico lo que hace una lámina resistente los cielorrasos Skyline son de 7 milímetros de espesor lo que nos va a permitir mayor resistencia y durabilidad del producto y en el caso de los cielos de fibra mineral muy importante que contamos con espesores de 3 cuartos y 5 octavos y son garantía USG que es una garantía respaldada una marca respaldada a nivel mundial en el caso de nuestros cielos de yeso muy importante el espesor del vinil nuestro espesor de vinil es esto se mide en micras en la filmina es más resistente al rayado y está totalmente adherida al yeso lo que impide que se formen bolsas de aire esto lo vemos cuando podemos observar la lámina en tiendas vamos a ver que la capa vinil está totalmente adherida al sustrato de yeso eso nos muestra la calidad del producto gracias Tatiana nos consultan el señor Carlos por los cortes en las esquinas algún método para hacerlo si el método más recomendado primero tomar las medidas tomar la medida desde la la T hasta y tomar la cinta métrica y que quede sentada sobre el ángulo esto nos va a permitir tomar una medida exacta de cómo la lámina puede entrar allí con holgura una vez tomada esa medida voy a marcar la medida en la lámina de cielo marcarla para luego cortar con exacto o con serrucho que son las herramientas manuales recomendadas para hacer un corte limpio y que nos garantice una correcta instalación gracias Tatiana mira la señora Ilsa Zapata tiene como varias combinaciones dice ella tiene un techo de zinc que cuesta con aislante de fibra de vidrio y debajo hay gipson que se los rasos puede usar o qué debe hacer ok si tiene si los rasos de gipson quisiera que me aclarara si es el raso de gipson instalado con studi track o si es un silorraso de yeso en formatos de 2x2 o 2x4 porque si es si el raso instalado con emparrillado y ya lo tiene aislado y solo quiere cambiarlo cambio de modelo de lámina y si la estructura está en perfecto estado la dejo tal cual y solo cambio las láminas pero si es un cielo de gipson instalado con studi track y quiero cambiar a un silorraso de gipson con los modelos que tenemos tiene que levantar toda la estructura eliminar todo gracias gracias tatiana nos pregunta el señor corrales en el área a colocar un silorraso solo llevaría una única test principal no importa la dimensión del área no a ver en los cálculos podemos ver la cantidad de test principales que vamos a utilizar dependiendo del área hay un factor que utilizamos para multiplicar por los metros cuadrados eso me va a dar la cantidad de test principales yo fijo mi primera test principal y luego voy colocando las siguientes hasta llegar a los ángulos laterales de la habitación pero no es solo una test principal va a depender del área la cantidad de test principales que voy a utilizar gracias tatiana hace un momento bueno tenemos muchas preguntas con relación al costo por metro cuadrado el precio de del tipo según el tipo de cielo raso que hablamos hace un momento pero tenemos preguntadoras del cielo raso de pvc específicamente qué tiempo de garantía se debe considerar después de instalado que es muy importante los cielos rasos de pvc hay factores a revisar si es de color el color para que sea duradero en el tiempo no debe estar expuesto al sol a la luz del sol directa aunque nuestros cielos de pvc tienen resistencia a los radios v no puedo colocar cielos de pvc donde les dé la luz directa del sol y si es un tono madera se va a ir decolorando con el tiempo lo mismo los cielos de pvc blancos brillantes el brillo de la alfirmina o del pvc si está expuesta a la luz del sol se puede ir opacando con el tiempo muy importante al momento de colocar los cielos de pvc que no les dé la luz directa del sol si están en áreas exteriores limpiarlas no permitir que se pegue el moho la humedad del polvo por mucho tiempo a la superficie de pvc limpiarla para darle mayor durabilidad en el tiempo garantía dos tres años garantía no el tiempo de vida útil del producto puede ser dos tres cuatro años cinco la clave de esto es el mantenimiento gracias tatiana nos pregunta el señor sabi tiene dos consultas qué pasa si él no tiene cómo alambrar en el centro donde va la t no sé si su área es muy restringida si el señor sabi todavía se encuentra por favor que nos amplíe un poquito su consulta y qué pasa si él mueve el centro hacia la carriola donde lo puede sostener parece que tiene un área muy muy restringida qué le podemos recomendar a estos tipos de clientes con áreas muy restringidas que no pueden alambrar ok recuerden que lo principal es dibujar o hacer nuestra panelización en una hoja blanca tomar las medidas de largo y ancho de la habitación y en base a esto yo defino dónde va a ir o dónde debe ir mi T principal en el dibujo luego de allí eso lo debo llevar a la habitación aquí puedo entender que hay algún elemento que está justo en el centro de la habitación la T sin lo raso puede fijarse directo la T principal puede fijarse directo a ese elemento si es un elemento metálico ya sea una una carriola se puede fijar perfectamente habría que ver el área físicamente a ver cuál es lo que le impide a él no poder colocar la T en el centro de la habitación gracias nos pregunta el señor justo él tiene un área rectangular ¿qué área es mejor colocar la T principal en el área más larga o en el área más corta para un cielo raso dos por dos yo le recomiendo el área más corta así puedo utilizar mi T de 12 a lo largo de la habitación y empezar desde el centro hacia lo largo de la habitación siempre el área más corta nos va a facilitar a nosotros menos elementos de corte más rápida la instalación si es a lo largo de la habitación al lado más largo voy a tener que hacer uniones empates y si no tenemos experiencia podemos incurrir en errores gracias Tatiana el señor Carlos nos pregunta si él coloca la T principal en el centro de la habitación él va a tener excedentes pequeños de ambos lados de la habitación en vez de un solo lado esa fue una recomendación y bueno que por eso nos comentaste que lo podría hacer de la forma que guste empezando y si la T la debo cortar recordar que la voy a cortar a que descanse sobre el ángulo y a utilizar un remache ciego para que no no haya abultamientos es lo importante gracias Tatiana nos pregunta señor Canto que más efectivo a la hora de tomar los niveles nivel de manguera láser cuéntanos mira al final es la herramienta con la que contamos el nivel de manguera es muy utilizado por muchos y el nivel láser es lo más moderno la tecnología nos permite una instalación más rápida definitivamente así que si contamos con el nivel de manguera hacer total tomar el nivel adecuado y si contamos con el nivel láser definitivamente para nuestros trabajos esto nos reduce tiempo que también es dinero gracias nos pregunta el señor Rivera por las parrillas de ventilación los tamaños aproximados en que vienen o el tipo en sí si hay unas que son muy delgadidas de aluminio que vienen como una malla atrás hay unas que son muy grandes cómo se calcula el tamaño ok podemos usar perfectamente las rejillas de aluminio que vimos en la presentación son rejillas de aluminio contamos en aluminio en color gris en las tiendas y también en color blanco podemos utilizar las más pequeñas para habitaciones para salas comedores habitaciones de recámaras para las cocinas si recomiendo utilizar las parrillas de ventilación más amplias recordar que en la cocina vamos a estar utilizando la estufa desayuno almuerzo cena se generan calores vapores humos así que necesitamos unas rejillas de mayor tamaño para lograr mayor movimiento y circulación del calor en la cámara que se forma entre el techo y el cielo raso gracias Tatiana nos consultan el señor Efraín diferencia entre cielo raso de fibra mineral y fibra de vidrio pero ya el fibra de vidrio no se usa o cuéntanos Tatiana comúnmente en Panamá se instalaba sobre todo en colegios y instituciones públicas el famoso celotex que era un cielo raso de fibra de vidrio esto este producto se descartó se dejó de producir en el mercado hace ya más de 20 años todo lo que se fabrica en cielos de fibra es fibra mineral que no contamina y no es perjudicial a la salud gracias Tatiana nos consultan si la te va a variar según el tipo de cielo raso no tenemos dos categorías de precios en Hobsa contamos con los cielos top line y los cielos skyline la diferencia entre ambos cielos es su peso y el precio siendo la skyline la de mayor capacidad de absorción de peso y que tiene mejor acabado en color pintura una pintura blanca electrostática que nos permite mayor durabilidad del acabado en el tiempo gracias Tatiana tenemos otras consultas con relación nuevamente a la parte de fijar los ángulos si puedes repetir los tamaños de los calibres y los clavos ok recordar que para colocar los ángulos uno lo primero que debo hacer es definir mi altura de nivel de cielo a donde va a ser instalado de piso hasta la altura de 220 230 240 250 270 la altura que haya definido una vez definido esto marco con el el nivel o a la altura donde voy a colocar el ángulo y voy a determinar la fijación dependiendo de la pared a donde voy a sujetar el ángulo si son paredes de gypsum voy a utilizar tornillos para yeso si son paredes de bloque o paredes encofrados porque hay casas que son construidas con formaleta voy a utilizar clavos de 3 cuartos que los voy a utilizar con pistolas para fulminantes para para anclarlo el ángulo a la pared es muy importante definir a donde voy a fijar el ángulo para utilizar el tornillo o el clavo gracias Tatiana la capacitación se ha hablado mucho del cielo raso 2x2 y 2x4 pero tenemos consultas ¿cómo pasa un 2x4 a un 2x2 que tengo que incluir o viceversa que tengo que reforzar o viceversa por ejemplo antes tenía 2x2 ahora quiero 2x4 le quito las T de 2 le tengo que poner más alambrado cuéntanos así mismo si tengo un cielo de 2x4 fácil coloco T de 2 el espacio de 1.4 de 1.22 voy a dividirlo con una T de 2 a cada 60 centímetros y si es viceversa si tengo cielos de 2x2 quito y quiero tener cielos rasos de 2x4 quito la T de 2 que está en la mitad y dejo el espaciamiento a 1.22 siempre y cuando si vamos a hacer estas adecuaciones tenemos que verificar que nuestra estructura de cielo esté en buenas condiciones porque si voy a cambiar de una lámina de menor peso a una de mayor peso para evitar pandeos la estructura debe estar en perfectas condiciones y recordar que los colgantes debo entonces ajustarlos para que puedan resistir el peso de la lámina nueva que estoy instalando gracias Tatiana nos pregunta el señor Agustín ¿se pueden poner molduras? sí claro molduras para decorativas alrededor de la habitación me imagino sí perfectamente una vez terminada la instalación del cielo puedo colocar las molduras que deseo nos pregunta el señor Daniel el emparriado tiene un calibre específico como la T y el ángulo ¿cuál sería la mejor recomendada? los ángulos tanto Topline como Skyline son de la misma fabricación del mismo nivel de galvanizado no difieren en entre las T y el ángulo no se difiere la calidad es la misma gracias nos pregunta la señora Lillet si la pintura blanca del emparriado se desgasta ¿se puede pintar de otro color? ¿qué clase de pintura? ok cuando hablamos de productos de aluminio o galvanizados para que la pintura sea duradera en el tiempo hay técnicas de pintura las T de Cielos vienen de fábrica pintadas y esto se logra con pinturas electrostáticas que son pinturas de polvo que permiten un perfecto sellado y adherencia al metal si en el caso de que el tiempo se dio el desgaste de esta pintura lo más importante es quitar los residuos que quedan y poder pintar entonces con pinturas que haya en el mercado para aluminio es lo más recomendado y en este caso sería con compresor con pistola para poder pintarlas el color que deseen gracias Tatiana nos consulta el señor Humberto ¿se debe hacer el emparrillado completo para comenzar a laminar o se pueden ir haciendo a la vez? cuéntanos lo recomendado es hacer el emparrillado completo y luego empezar a instalar nuestras láminas así no estamos nivelando a cada rato el emparrillado o ajustando o anchando o acortando el espaciamiento de las T de 2 y de 4 gracias nos pregunta el señor Álvaro si él puede instalar cielo raso de BBC debajo de un cielo raso de láminas de Gibson bueno voy a pensar que el cielo raso de Gibson es cielo raso con láminas de Gibson y estructuras de StudiTrack estos elementos el StudiTrack me van a poder resistir peso aquí lo más recomendable sería si quiero eliminar forrar ese cielo raso de Gibson utilizar las tablillas de PVC no el cielo raso de PVC de 2x2 gracias Tatiana nos pregunta el señor Ernesto él tiene una 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 parrilla de ventilación es suficiente para ventilar cómo podrían saber esto depende depende del tamaño de la habitación y qué habitación es si es un baño es suficiente por el tamaño del baño si es una recámara lo recomendable una recámara una sala lo recomendable serían dos rejillas de ventilación gracias nos pregunta el señor Xavier la dirección de las láminas puede ser en dirección a las carriolas o el lado más largo así contrario a la línea de la carriola se toma esto de referencia cuéntanos la dirección de las láminas va a depender del diseño que tengo de cielo raso como vimos aquí tenemos diseños con color con diseños geométricos tenemos cielo raso de PVC con vetas de madera tenemos cielo raso de fibra que tienen pequeños puntos orificios o sea si quiero lograr una simetría en el diseño de la habitación voy a si son cielorrasos de PVC que simulan madera debo buscar la línea y la dirección de las vetas para colocar mis láminas de cielo si son cielos geométricos como son los diseños de los cielos de Gibson defino cómo quiero montar mis láminas qué juegos quiero hacer de diseño esto va a depender del producto que estoy utilizando si es una lámina lisa definitivamente puedo usar cualquier dirección instalarlas en cualquier dirección gracias Tatiana nos pregunta señor Castillo los cortes de 45 en los ángulos para unir las esquinas de cada uno tenemos alguna recomendación especial herramienta que nos puedas recomendar los cortes de 45 definitivamente debo tomar la medida hacerlos a escuadra y la herramienta utilizar perfectamente es una tijera de ojalatero la que voy a utilizar para cortes limpios no necesito una flexible para estos cortes gracias Tatiana la señora Zapata nos consulta la dirección de esas rejillas de ventilación de los baños puede ser hacia el techo para que los vecinos no se vean afectados siempre son hacia los laterales de la pared cuéntanos ok las rejillas de ventilación las voy a colocar en la parte superior al cielo es lo primero y la altura mínima que voy a manejar de techo hacia donde va mi rejilla de ventilación es de 20 centímetros si yo estoy vamos a poner el caso de un edificio de apartamentos la pared divisoria donde yo voy a colocar esa rejilla de ventilación no debe afectar a la habitación del vecino gracias Tatiana nuevamente los precios y los costos consulta el precio de instalación en el área metropolitana es diferente al interior existe una regulación o algo por el estilo miren señores no existe regulación pero definitivamente los costos de transporte inciden en el precio a cobrar tanto de materiales como mano de obra así que muy importante tomar en cuenta que si voy a realizar una instalación en la ciudad de Panamá y yo resido en la ciudad de Panamá mis costos de operación son más bajos si tengo que trasladarme de la ciudad de Panamá hacia el interior del país tengo que considerar ese factor para así mismo ajustar mi mano de obra y ajustar los gastos en que incurro en transporte y manejo también de instaladores que voy a manejar hacia el interior del país viáticos y todo así que al final hacer una plantilla de gastos y esos gastos son los que definen mi costo de mano de obra gracias Tatiana nos consultas en la casa de hace 20 años había un cielo raso y eso y bueno lo quieren cambiar por algo más moderno los nuevos diseños ¿cómo se verifica la calidad del emparrillado? ¿qué hay que fijarse? ¿o hay que cambiarlo todo? primero el acabado el acabado porque debo si voy a hacer un cambio y que se note debo tener un acabado impecable segundo que no haya holgura o no haya pandeo en las test principales si veo porque el pandeo se puede ver a simple vista si veo que están mis test dobladas o pandeadas debo cambiarlas ver también que los colgantes si se han ido aflojando con el tiempo si hemos estado moviendo mucho el emparrillado por mantenimiento o algo hacer ajustes a lo que serían los alambres galvanizados cambiarlos removerlos o acortarlos pero definitivamente a simple vista ver que nuestras test principales no estén pandeadas ni tampoco que la pintura esté rayada pelada o sucia gracias Tatiana tenemos una pregunta la señora Díaz dice ¿por qué en poco tiempo se puede caer una instalación de silorraso de PVC? ¿cuál sería el motivo? el motivo principal es que no se hicieron los espaciamientos adecuados y la estructura no soporta el peso del silorraso es muy importante definir qué tipo de estructura es la que se va a utilizar por eso siempre hacemos énfasis en que la estructura de silorraso va a depender del tipo de lámina a utilizar una lámina de PVC no tiene mucho peso habría que ver si el espaciamiento o los cortes que se hicieron o las fijaciones que se hicieron no fueron las correctas para que pudiera sujetarse bien el emparrillado y así las láminas gracias Tatiana tenemos consultas si hay alambres de tipo de aluminio o algo por el estilo que puedan ayudar a la estructura sobre todo el alambre para sostenerlos porque está a un alto nivel de salinidad la verdad que desconozco si tenemos alambres de aluminio a nivel nacional en el mercado o sea no HOPSA sino otros distribuidores lo comúnmente utilizado son alambres galvanizados y el número 12 para áreas de playa es lo más recomendado bueno gracias creo que hemos concluido la mayor cantidad de consultas tenemos consultas extras por ejemplo el señor coronado nos pregunta si hay láminas de cielo de cielo raso que vengan con su aislante correcto las láminas de cielo raso de yeso vienen con su aislante y bueno tenemos muchísimas consultas con relación a costo por metro cuadrado cuál es el más económico cuál es el más costoso por decirlo así tanto en material como mano de obra Tatiana ya como para finalizar porque si tenemos muchas consultas de eso lo quieren ver como un negocio o bueno también para saber cuál pueden instalar en su casa el costo por metro cuadrado de materiales más económicos son los cielorrasos de fond y cielorrasos de fond de espesores de tres cuartos o cinco octavos o media que hay en el mercado la lámina de mayor costo por metro cuadrado vamos a contar con el super aislante y los cielos de fibra mineral y la mano de obra como les indiqué va a depender de si estoy instalando en la ciudad de Panamá en las playas o el interior del país el precio promedio de suministro de instalación perdón de cielorrasos puede auxilar entre 10 y 12 dólares el metro cuadrado gracias Tatiana muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy toda esta información se les va a hacer llegar para que puedan ver todos los detalles y puedan contestar las preguntas de la prueba de conocimiento para poder tener su certificado de participación del día de hoy a todos muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos cualquier duda consulta por favor al 650 19 21 he visto también en el chat que algunos han escrito que no les llegó la prueba de la semana pasada de la prueba certificada de pegamento cerámico argos pueden escribir por favor a capacitaciones arroba hobsa punto com ahí le revisaremos por qué no les ha llegado el link de la pasada prueba Tatiana muchas gracias a todos la verdad muy encantada la participación de todos nos complace poder aportarles en sus emprendimientos en su tarea diaria y a los que estamos tratando de aprender y hacer uno mismo todo estos cursos de verdad nos ayudan a poder desde elegir productos hasta la instalación así que muchas gracias a todos y a aquellos que tengan consultas de cielos ya instalados sobre todo a dos aguas o inclinación que fueron las primeras preguntas pueden enviarnos fotos al whatsapp y allí podemos hacerle las recomendaciones así es muchísimas gracias cuídense mucho que pasen un buen fin de semana hasta luego hasta luego que pasen un buen